¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que te den un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con alguna de las misiones del merodeador. En ese caso, vamos por la última. A cesta, disparos en la cabeza a oponentes con un arma térmica. ¿Cuáles son las armas térmicas? ¿Cómo conseguirlas? ¿Hay lugares para conseguirlas siempre? Sí, sí, los hay. Y en este video te voy a enseñar todos. No perdamos más el tiempo y vamos dentro de una partida para enseñarles las ubicaciones o cómo conseguir esa arma térmica. Para conseguir un arma térmica hay dos maneras en las cuales siempre, siempre va a salir. Y en este caso vamos a necesitar eliminar a un enemigo en concreto. En este caso, este enemigo lo vamos a encontrar aquí, en el cruce cremoso. Les explico, dentro de este dirigible ahorita vamos a tener a un jefe el cual nos va a dar el arma térmica mítica y dentro del ataque al cruce cremoso, el jefe final del cruce cremoso va a dar el arma. Es una arma épica pero la de la mina térmica, entonces les voy a enseñar cómo conseguir ambas. Este es el jefe que les digo que si nosotros lo eliminamos nos va a dar nuestra arma térmica, entonces vamos a eliminarlo primero. Una vez que lo derrotamos nos va a soltar esta arma. Ahí está. El rifle térmico de dientes de sable. Una vez que lo tenemos simplemente ahora tenemos que buscar guardias de la OI y hacer tiros a la cabeza. Con eso vamos a poder hacer nuestro desafío. En caso de que no podamos conseguir el arma, en este caso, con este jefe, vamos a ver que al final de este evento también va a haber un jefe el cual nos va a dar el arma térmica. En este caso, el jefe lo vamos a encontrar, que es este. El único que tiene la barrita de vida azul es el que nos va a dar nuestro rifle térmico. En caso de que ya tengamos el otro, pues más les recomiendo hacer puros tiros a la cabeza ya con este, para poder hacer nuestro desafío bastante rápido y sencillo. Como ven, cuando nosotros hacemos esto, este jefe nos suelta el otro rifle de asalto con la mira térmica. Y así ya tendremos nuestro delicioso y jugoso loot. Y así, en el caso, si nos pasan tiros a la cabeza con estas armas, lo que podemos hacer es buscar más guardias de la OI para hacerles daño y así conseguir nuestro desafío bastante rápido y sencillo. A ver, aquí ya tenemos algún enemigo. Por ahí. También cuentan los de acá arriba, ¿eh? Pues mira. Tiro la cabeza, tiro la cabeza, tiro la cabeza y ahí está. ¡Listo! Conseguimos el desafío. Como ven, ahí tenemos nuestro nuevo desafío terminado. Perfecto. Con esto terminamos también todas las misiones del Melodeador. Bastante rápido, bastante sencillo y ya tenemos hasta nuestro nuevo gesto. Bueno, nada más vamos a regresar para verlo. A ver qué tal está. Así es, amigos. Ya tenemos ahora sí nuestro nuevo camuflaje, nuestro nuevo papel de la serie de Marvel. Y también, si terminamos todos los desafíos, también ya vamos a tener nuestro nuevo gesto. Ahí está. Bastante bueno. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, me llenan mucho dejando su manita arriba y utilizan el código SASEQV3 en la tienda del Fornet. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.